Te miro con dulzura, con ternura, con afecto Y sé que ya nos amamos como antes En un hotel de las afueras, los dos mirando el techo No tengo nada nuevo que decirte que sufro Sentimos que el tiempo nos pesa, pasamos tú, podrás soportarnos Y nos besamos vanamente y hasta mañana Podría ser que naciera de nuevo el amor Parece ser que el pasado no tiene valor Podría ser que una luna nos vuelva a cruzar Parece que renunciamos con facilidad Estrada tanto la locura y nerviosismo del comienzo Eres tan familiar, no hay emoción posible Pero algo nos ata tan fuerte, que no queremos que termine Y perpetuamos el silencio, igual que siempre Sentimos que el tiempo nos pesa, pasamos tú, podrás soportarnos Y nos besamos vagamente y hasta mañana Podría ser que naciera de nuevo el amor Parece ser que el pasado no tiene valor Podría ser que una luna nos vuelva a cruzar Parece ser que renunciamos con facilidad Y mientras estoy en vida por algo que murió Me siento sola y frágil al andar Podría ser que naciera de nuevo el amor Parece ser que el pasado no tiene valor Podría ser que una luna nos vuelva a cruzar Parece ser que renunciamos con facilidad Podría ser que naciera de nuevo el amor Segundo propria ser que naciera de nuevo el amor